Vamos a dar inicio con las informaciones, con la protesta que realizó un grupo de mujeres en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional. Isayana Martínez nos cuenta. ¡Cárcel para los agresores! ¡Justicia para las mujeres! Un grupo de mujeres realizó este miércoles un plantón frente al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua, demandando justicia y cárcel para los femicidas. Con mantas y pancartas, las manifestantes coreaban en alto ni un asesinato más. Han ocurrido 43 femicidios en una red de mujeres contra la violencia y estamos exigiendo que estos delitos no queden en la impunidad. 30 de los agresores son prófugos de la justicia, solamente 10 han sido detenidos, ni siquiera sabemos si han ido a juicio. Hay una complicidad, hay una colusión entre las autoridades del Estado de negar los derechos humanos de las mujeres y especialmente ese derecho a vivir libre de violencia. Y estamos viendo con mucha preocupación que la violencia también se esté heredando a las niñas y estamos viendo niñas asesinadas también. Luz Marina Torres, del colectivo 8 de marzo, asegura que la jornada será continua para que el gobierno de Nicaragua escuche sus demandas. Reclaman mayor atención al problema y que se aplique realmente la ley 779, ley contra la violencia hacia la mujer. Y para aplicarla necesitamos hombres y mujeres conscientes, hombres y mujeres que no sigan creyendo que la violencia es normal y que así la tenemos que vivir las mujeres. Para Noticias LPTV, Isayana Martínez. El Movimiento de Mujeres de Chinandega, Profamilia y Asociación para el Desarrollo Local, Azodel, realizó una marcha hacia el monumento al trabajador para exigir que declaren emergencia ante los femicidios. No podemos seguir callando y exigir al gobierno que sí tome cartas en el asunto, porque el gobierno no hemos escuchado un solo pronunciamiento en contra de los químicos, en cambio están declarando emergencia por los animales que mueren de la sequía, pero no miran que las mujeres se están muriendo. Entonces exigimos mayor beligerancia. A pesar de la existencia de la Ley 779, Ley contra la Violencia hacia la Mujer, las estadísticas continúan en aumento. El primer semestre del año refleja 43 femicidios. Con imágenes e información de Saúl Martínez, este es un reporte para Noticias LPTV.